Estás emocionada por el último baile. El último baile, todas las cosas que viví este año, pero estoy feliz, de verdad. Para mí es un placer poder compartirlo con Sil, una excelente bailarina, una de las mejores en este certamen y en el país. Así que ya estar acá, para mí es un logro que este jurado me esté evaluando y que esta gente me está dando este amor, ya está, para mí es todo. Nada, eternamente agradecida a todo el mundo y es muy emocionante haber vivido el posible último baile o no, pero genera una emoción muy linda. Muy bien. Vamos a ver, votación del señor Aníbal Pachano. Lo primero que quiero decir es que para mí es un placer ver esta semifinal por varios motivos. Primero porque veo artistas que se han puesto todas las pilas para hacer esta performance. Paula, has crecido. Un tocaso. Tienes que agradecerle a Dios todo lo que te ha pasado porque ha sido fuerte. Tabernero, la verdad que te has bancado de todas. Palo uno, palo dos, palo tres. Y te aprendiste todas las coreografías que no hiciste. Así que sí tengo que marcar que hubo algunos enganches que estuvieron fallidos. Y tengo que destacar realmente, para mí es un placer como director y creador de espectáculos ver dos artistas de la calaña de Escudero con Sillama. Primero cuando uno participa mucho con un artista, sabe los códigos, entiende los tics. Y un minuto, un minuto, un minuto. Y la verdad que quería decirlo públicamente porque para mí fueron tres años regrosos como artista, compartir con vos el escenario. Siempre te lo dije, Silvina, que me hubiera gustado y me va a gustar seguramente trabajar con vos. Y me da placer ver artistas que son bailarines de Ballroom. Que si estuvieran en una competencia internacional la ganarían seguramente. Chicos, es un placer verlos. Señores, voto para Nicolás Siliama. Muy emocionado y para Silvina Escudero. Y este punto también queda para ellos. 3 a 0 esta noche. Y bailan ganado Silvina Escudero y Nicolás Siliama. Muy emocionado, Nicolás. Nunca lo había visto así. ¿Por qué tanta emoción? ¡Más! 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 No puedo creer lo que le está pasando. Es increíble, es increíble estar en este piso. Es increíble poder hacerlo uno que ama, lo que uno ama hacerlo. Este escenario es increíble, tiene una energía, una luz inexplicable. La gente, el jurado, estas personas increíbles. Vos, Marcelo, Silvina, que es una amiga de la vida, poder bailar. Acá, todo es increíble, es maravilloso. Gracias de corazón, en serio. Gracias, Nicolás. Si me dejas agradecerle al jurado, realmente lo que a mí más me puede emocionar, lo que más me puede emocionar en la vida, es como un cómico le emociona que su público se ría. A mí lo que me emociona es que el público se emocione con nuestro trabajo. Realmente, yo me forcé toda la vida, Nico también. Le agradezco a mi familia por haberme llevado siempre a estudiar. Y gracias a ellos hoy puedo hacer esto que tanto amo. Pero quiero que sepan que es una vida de esfuerzos. Es una vida de salir del colegio, ir a clásico, ir a la escuela de baile, ir a todos lados. No es que uno se levanta y puede hacer las cosas. Todo en la vida lleva esfuerzo, pero el esfuerzo vale la pena. Para mí que hoy, los personajes más importantes que tenemos en el país, los artistas más importantes, como Reina, Aníbal, Moria, Ricardo y Graciela, que son los jurados elegidos por la empresa más importante del país a nivel televisión que es Ciudad del Sur, digan esas cosas de mi trabajo, a mí me llena de placer. Sé que es una semifinal muy difícil porque Paula logró el cariño de la gente de una manera impresionante, lo cual a mí me emociona un montón porque yo a Paula la adoro. Y la verdad que espero que ella gane, ella se merece un lugar en la final. Yo quiero que sepan que ya con las palabras del jurado y las palabras de la gente y las chiquitas que vienen y me dicen te veo a vos bailar y quiero aprender a bailar, eso es lo que a mí más felicidad me da en la vida. Aprendí todo esto para que hoy la gente le agarre piel de gallina al verme bailar como a mí me agarre piel de gallina cuando veo a Nina, cuando veo a la Archimó, cuando veo a la Fidalgo. Estoy súper orgullosa del bailarín que tengo.